Héctor El Venado Álvarez, coach de Guerreros de Oaxaca, habló para las cámaras de MBM Deportes sobre esta pretemporada y los objetivos que se tienen para el 2016 en la Liga Mexicana de Béisbol. Es el mismo plantel de casi todos los años. Vienen algunos novatos que vienen empujando en las líneas menores de Diablos Oaxaca, pero la mayoría ya los conozco. Pasando los días, pues vamos a ir haciendo los ajustes, los ajustes necesarios. Si necesitan un poquito más de trabajo, si con el trabajo que se está haciendo, con eso es suficiente. Pero yo pienso que hay que trabajar estos primeros, puedo decir, 15 días, porque ya el día 16 salimos a jugar juego de exhibición. Entonces, eso es lo que se ha practicado con el cuerpo técnico, con el manager, que tiene que ser intenso estos días, estos primeros días, ya sea físico y de trabajo. En el caso mío, con los bateadores, el batear, el que los brazos se suelten, el que vean picheos, este, competitivo. Seguimos siendo un equipo competitivo, un equipo de playoff. Este, y hay que redoblar esfuerzo, porque sabemos que Puebla se está reforzando muy bien, este, Yucatán con esa nueva directiva que están empujando fuerte. Y equipos, pues como Campeche, algunos otros equipos que se han estado reforzando. Entonces, no va a ser fácil. Somos un equipo de playoff, lo hemos demostrado los años anteriores. Sobre el nuevo pasto en el Eduardo Vázquez con celos y los ajustes que deberán hacer los jugadores, habló Héctor Elvenado Álvarez, quien también envió un mensaje a la afición oaxaqueña. Pues mira, el pasto es nuevo, obviamente la bola no va a caminar tanto como en el pasto anterior. El pasto anterior ya está un poquito más cortito, entonces un contacto más o menos pasaba a la bola. Ahora hay que, pues hacerles, ya se les hizo ver que hay pasto nuevo, que la bola no va a caminar tanto como anteriormente. Entonces vamos a tratar de que ellos hagan ese ajuste. No, pues lo de todos los años, el apoyo y que sí, que sigue el equipo igual, un equipo competitivo, un equipo dinámico que corre, que fildea, que batea. Y bueno, darles esa satisfacción dentro de los playoff y ser campeones. Con imágenes de Raúl León, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.